En este año, esta piramera es su daño, pido en este año, lichita la romana. ¡Ey, ey, ey! ¡Vete por el carajo! ¿Qué entiendes? ¿Cómo era que se estaban haciendo en el reba? ¡Oh, ya está grabando! ¡Quenite! ¿Cómo una verdad? ¿No lo sé lo hago? ¿Por qué? y yo solo a los roncos y tú y yo what a fucking burger here eramos como Adán y Evo listen to this nigga Randy 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 está grabando di algo asapapi asapapi no, no, tiene que poner si maria lo vea asapapi 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 ya está grabando holy shit oh, I told you Mabel Mabel oye 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 you don't remember me no I told you every child cousin ahorita mmm where oh, he told me he told you con tinitario for down to buy ajá que el está con siempre con los tríos ¿tú tríos? no nada a la puertorriqueña la puertorriqueña achone, ven ahí mira esa chone, vaya a ver ay, ay se jodí a esa chone ¿Dónde es que es el party, cabrón? ¿Dónde es que es el party, cabrón? ¿Dónde es que es el party? ¿Dónde es que es el party? ¿Dónde es que es el party? ¿Dónde es el party? ¿Estás listo para el party? Sí, estoy bebiendo ¿Dónde es que el party está? ¿Citado? ¿Tú sabes quién? ¿Cuál es el party? ¿Estás listo para... ¿Este y tú? ¿No? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es la estación? No, no grabé, no grabé. Oye, vamos a buscar la gente mía. Los mexicanos. What the fuck?